Y recuerda que el Señor te ama, que tuve un maravilloso, un plan maravilloso para tu vida Y que a pesar de lo que estés pasando, el Señor te dice que Él está contigo todos los días y a partir del mundo Levántate y resplandece, amén Borra mi historia, resucita mi sueño, conforma mi vida Hace un milagro, en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucitame Porque si Dios con nosotros, quien contra nosotros, amén, amables hermanos, que tengas una bendecida tarde Y recuerda que el Señor te ama, que tuve un maravilloso, un plan maravilloso para tu vida Y que a pesar de lo que estés pasando, el Señor te dice que Él está contigo Que revolucionó la alabanza, él es la bienvenida a Juan Carlos Este programa fue una producción de Obra Misionera, como la Droga en la Noche, mi, 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 misterio informativo ¡Adiós tiene noche! Busca nuestra página y escúchenos en línea www.comesprekerstudio.com Si buscas jubilos, y nos encontrarás en vivo Expresiones al aire, vuelve en su próxima edición Con más edificación, solo por Radio Jubilo Expandiendo el reino de Dios Únete a nuestra página en Facebook Radio Jubilo Solo en Cristo hay salvación Perdón de pecados Y paz para el alma Hemos compartido contigo noticia de gran gozo Promociones, noticias, conciertos, información backstage Ellos son nuestros enviados especiales Agentes 947 Hemos presentado Noches de Vitoria Proclamando la bondad de Jesucristo 1, 2, 3 Casi llegamos al final del conteo Puesto número 3 Las 24 horas del día Los 365 días del año Llevando un mensaje de salvación Edificación Y transformación Para todo Sololá Guatemala y el mundo Radio Jubilo Expandiendo el reino de Dios Llegamos al puesto número 4 Radio Jubilo Refresca con una nueva temporada en este 2018 Programaciones, segmentos, música, palabra de Dios Todo a través de Radio Jubilo Expandiendo el reino de Dios Prepárate y sé parte de esta bendición Chau Quasi Quasi